Esta intervención que se hizo en el año 2007, que lamentablemente, por falta de presupuesto y otros problemas técnicos, los instituyen con PIVA, han pasado 9 años, como yo le he calificado, en humanos, porque actualmente nuestros pacientes que requieren el tratamiento de hemodiálisis no se encuentran en las mejores condiciones, no se cumplen las normas técnicas para darles este tratamiento, y por eso es que pese a los recursos económicos escasos con lo que cuenta nuestra gestión, que hemos priorizado esta ampliación de hemodiálisis que va a permitir que de las 14 máquinas de hemodiálisis con las que se contaba, ahora lleguemos a 30, es decir, vamos a tener la unidad de hemodiálisis más amplia y moderna del sur del país, teniendo en cuenta que no solamente tenemos a pacientes de Arequipa, sino también de las sesiones vecinas, y vamos a permitir ampliar esa infraestructura actual que está en una área de 800 metros a 1.500, con lo cual vamos a tener 5 módulos para atender de manera muy especializada, moderna, con la tecnología que se requiere a todos los pacientes de hemodiálisis. ¿No habrá convenios con otras instituciones que podrían pasar? No, la idea precisamente es de que podamos nosotros favorecernos con todas las partidas que destina el CIS con la finalidad de atender a los pacientes que así lo requieren.